Salga y demuestre que está hecho, mija. Échale, mija. ¿Cómo que se te olvidó la letra? ¡No voy a volver a cantar jamás! Tal vez trate de matarme porque no puedo vivir sin mi trino. Pero pues tenía que librarme de él. ¿Sabes algo? ¿Qué? Yo no te di ninguna. ¡Flores! ¡Métete! ¡Métete! ¡Muchita! Bienvenida a tu casa, mi reina. Yo tengo que estar fuerte y más para mis niñas. Llamaron de Balboa Records. Quiero filmar un disco contigo. ¡Oh, my God! ¿Acabas de llenar los table centers? ¡Sí! ¡Salud! ¡Caun ustedes, la gran señora Jenny! ¡Está bien!